Amar el segundo domingo Pasos para atrás Y mi mente Muy bien no oigo pasos Tras de mí Son mis buenos compañeros Una vez Arrasé La mala hierba Otras noches No dormí Pensando en ella Me vi ahogado En su vientre Teniendo Teto presente Tuve estrellas En mis ojos La muerte blanca Ante La muerte blanca La muerte blanca ¡Gracias! Solo por mi mala suerte, nuevamente estoy preso Una vez arrasé la mala hierba Otras noches no dormí pensando en ella Me vi ahogado en su vientre, teniéndote con el serbe Tú me entregraste en mis ojos, la muerte blanca te Tú me entregraste en mis ojos, la muerte blanca te